Yo atraigo a todas las tías. Y además, cuanta más masa tenga la tía, más la atraigo. Eso es así. Fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria es una fuerza atractiva que tiene esta expresión. G, que es una constante, que ahora vamos a poner lo que vale, por la masa de un cuerpo, por la masa del otro, partido la distancia que lo separa al cuadrado. ¿Vale? Entonces yo te puedo calcular ahora mismo con qué fuerza traigo a Scarlett Johansson. Una pena, pero la atraigo. Ella me atrae a mí. Y yo la atraigo a ella. El problema de esta fuerza es que la G en música. G vale 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton por metro cuadrado partido de kilogramos cuadrados. No, no. Ahora viene el 9,8. Espérate. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, por mucha masa que yo tenga y por muy cerca que estemos, no nos quedamos pegados. No, hace falta algo más. La fuerza gravitatoria es directamente proporcional a la masa de los dos cuerpos, cuanto más masa tengan los dos, más se atraen, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, que todo un metro te atrae con una fuerza. Pero si te va a dos metros la atrae con cuatro veces menos de fuerza. Y a tres metros, nueve veces menos. Es decir, el cuadrado de la distancia. Una pena. La gravitación es tan débil que yo la supero fácilmente. Mira, una máquina. ¿De dónde sale el 9,8 ese famoso, tan famoso? Tú coges y te quedas con esta parte de la fórmula. ¿Vale? Tú te acuerdas que hemos puesto que fuerza de masa por aceleración. Si esto es una masa, esto sería la aceleración. Esta es la expresión de la aceleración. Y si yo cojo la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, que es la distancia que me separa del centro, me sale G. Vamos a ver si es verdad. G es la aceleración de la gravedad. Que sería 6,67 por 10 elevado menos 11 por la masa de la Tierra espérate que la voy a pesar. 6 por 10 elevado a 24 kilos. 6 por 10 elevado a 24 kilos. Partido el radio de la Tierra que para medirlo me va a costar un poquito más. Son 6.400 kilómetros. 6.400 kilómetros son 6.400.000 metros. Y si tú coges la calculadora y haces esto, te da 9,77. Ya depende un poco de donde te vayas. Si te vas para arriba o más para abajo. Esa es la aceleración de la gravedad. Normalmente lo redondeas y ponen 9,8. ¿Vale? Pues radia un poquito más de lo que hemos puesto ahí. Entonces, ¿con qué fuerza me atrevería la Tierra a mí? Ojo, cuidado. A esa fuerza se le llama peso. Y es la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Vale? Entonces, en la Tierra, esta vale para el planeta que sea, en la Tierra, si yo tengo una masa de 90 kilogramos, multiplico 90 por 9,8, y oso 162 newton. Es lo que peso yo en la Tierra. Pero imagínate que te vas a la Luna. La Luna, ¿qué pasa? Que es más chiquitita. Pero también es menos pesada. Entonces, te va a dar una G más pequeña. La masa de la Luna, ¿eh? Espérate. Voy a salir a mirarlo un momento. 7,4 por 10,22. Para eso fueron a la Luna, para pesarla. Le pusieron un peso debajo y dieron un peso tan alto. Houston. Houston. Radio de la Luna, 1740 kilómetros. Una minucia comparada con la Tierra. Y esto da 1,63. Entonces, claro, mi peso en la Luna sería 90 por 1,63. 146,72 Newton. No veas tú cómo adelgazas la Luna. No. No adelgazas. No, no adelgazas. Tu masa sigue siendo la misma. Pero como es más pequeñita trae con menos fuerza. Entonces, pega un salto ayer en la Luna, pues... Y el problema con las naves espaciales es que la masa de las naves espaciales es grande. Pero no tan grande como para traerte que te quedes pegado. Si tú sales de una nave y no te pones una cuerda, una cuerda, algo, das un empujoncito y ya no puedes volver. Porque además en el espacio no te puedes agarrar nada. Vas para atrás y te mueres. Que es lo que le pasa a la muchacha de Gravity. No que se muere, sino que... Te muere... Si te aguanta el traje, te muere de hambre y... No, te muere por el oxígeno creo yo que se te acabara antes. Una pena. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay que amarrarse. Hay que amarrarse.